Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de... Música Música Vale, y vamos a seguir este capítulo, pues terminaremos de subir a Neptuno a nivel 22 y empezaremos con otro, que ya Neptuno se ha llevado demasiado protagonismo. Así que nada, se puede saber que haces aquí, estás de Miranda. Será mejor que te largues. Cambiaron los diálogos de casi todos los personajes de oro y plata. O sea de... Los NPC, vamos. Vale, esto es un Pidgey, lo cual lo... Un ornitólogo no voy a tener mucho problema con él porque caerá fácilmente con surf. Nivel 20, imagino... Sí. Y ahora otro Pidgey. Uff, tiene Pidgey para rato este. Y bueno, pues nada, ¿qué me contáis? Un día estoy pensando en hacer un directo. No sé si jugando a Pokémon o a otra cosa, pero la verdad es que... A lo mejor lo hago. Ojo que me mata, eh, el Pidgey. Vamos a ir a curarnos porque no me fío ni un pelo. Se llama Teo. Aprende a dibujar con Teo. Ahí hay un objeto. No bueno, está la música ya del faro. Es súper rara. Pero... Mola. Ay, mi madre me había... Claro. Sí, sí, sí. A ver. A no sé qué pañuelos, seda. Uhhh. Eso mola. Bueno. Molaría más Si tuviera ataques buenos De tipo normal, pero A ver, déjame ver Este tiene la semilla milagro, claro Este no tiene nada Y este, bueno Pero es que realmente no punde Ay, wey Vaya semanita llevo, gente Vaya semanita A veces no sé si Si pegar saltos o pegar tiros Madre mía Pero bueno Ya la cosa va mejor Vale Es como que tarda un poco En oro y plata no tardaba tanto Mola Esperad un momento Corto momento Vale, ya estoy de vuelta Es que resulta que Que no había empezado a cronometrar el tiempo Y he tenido que mirar cuánto llevaba grabado Para... Porque esto es importante, gente No me puedo ni pasar Ni dejarlo muy corto, ¿sabéis? Vamos a darle a este Viajo por el mundo para entrenar mis Pokémon ¿Quieres luchar? La música de oro y plata de combate mola ¿Vosotros nos mola? ¿Qué opináis vosotros? ¿Vosotros os mola o no? Dejadlo en los comentarios Si os mola o no os mola ¿Cuál os mola más? Mejor dicho, eso, eso ¿Cuál os mola más? ¿Qué música de combate de Pokémon os mola más? ¿Esta? La de primera generación La de Rubiza Film Pela de diamante Blanco o negro X e Y ¿Cuál os mola más? Pero digo la de combate normal Contra entrenadores, ¿eh? Súper épica Además tiene un toque árabe La música, tío Esta parte Es un toque un poco árabe No sé Es raro Vale, nivel 21 ya Que ingenioso Tiene un... Como si fuera un reloj de bolsillo Yasmina es la líder de gimnasio Quiero que vuelva conmigo No he encontrado a nadie mejor Tiene como un reloj de bolsillo El caballero ese Pero en vez de ser un reloj de bolsillo El típico enganchado por cadena al bolsillo Es una Pokéball Es una Pokéball de bolsillo En ese caso Vale Vamos a cambiar a... A Raiden O Iggdrasil Ah, Raiden Y tengo que empezar a plantearme a atrapar ya otro Oye, de momento Es que de momento no me hace falta Hasta que Vaporeon no llegue a un nivel intermedio Del que están mis ibis Realmente no merece la pena Atrapar otro Porque los voy a tener por debajo del nivel necesario Y no me voy a poder centrar ¿Y cuál es el siguiente? Ese es el problema Para Lance Tengo que tener a Glaceon A Glaceon, vamos ¿Qué le he dicho Glaceon? Si yo nunca le digo Glaceon Hay gente que le dice Glaceon Dios Un tiro les metía yo No sé, me había llamado alguien Espero que no fuera mi mamá También Umbreon Pero es que Umbreon En esta serie no va a ser tan útil O sea, un poco molestal Como es Umbreon Que sí, que se puede hacer físico Pero para hacerlo físico Necesita movimientos huevos Y realmente Este faro es muy raro O sea, a mí siempre me ha parecido súper rara La forma de subir La única forma Física de subir a este faro Es tirarte por... O sea, te tienes que tirar Es que me parece absurdo Ya tengo miniatura para el vídeo Oh, mira, un objeto Un caramelo raro Un caramelo raro Yo la primera vez que vi lo de caramelo raro Cuando era pequeño Os lo juro, eh Ha lanzado un aullido a la lejanía ¡Wow! Tiene que molar un montón esa escena, ¿no? Imaginaos Se pone aquí Vaporeon Y pega un aullido Que resuena en la lejanía ¡Ostras! Esa escena mola, tío No me digas que no Bueno De pequeño Un momento, a ver Yasmina debe de estar preocupada por ese Pokémon Ni siquiera sonríe Pobrecita Yasmina Pues yo de pequeño Cuando encontré el caramelo raro por primera vez Que además fue en Pokémon oro Porque Aunque no me parezca Mi primer juego de Pokémon No fue... No fueron rojo y azul Fueron... Fue Pokémon oro Que me lo compré Y hubo un lío tremendo Porque el juego se me estropeó Y la Game Boy también Se me estropearon simultáneamente Y me devolvieron el dinero Y entonces me compré La Game Boy Color de Pikachu Porque yo en principio Me compré la típica transparente Yo me compré la edición especial Pikachu Lo cual me alegro mucho De aquella decisión Y el Pokémon azul Y luego el azul Lo intercambié por un Pokémon amarillo Y luego me robaron el Pokémon amarillo O sea que no lo tengo Tengo otro Pero no es el que tenía En su época Y un colega me regaló El Pokémon plata Hace poco Que me regaló también Su Game Boy Color Antigua Porque ya no los usan A ninguno de los otros Y bueno No me desvío Cuando conseguí el caramelo raro Me quedé en plan De un caramelo raro Esto será malo, ¿no? No se lo voy a dar a mis Pokémon Y creo que acabé tirando Más de un caramelo raro Porque yo decía Esto tiene que ser malo O sea, sospechoso, ¿no? Y ya está La inocencia Inocencia win Es que ¿Cómo se les ocurre Poner un caramelo raro? No sé Vale que se llama Rare Candy Pero es que De ahí la cosa ¿Por qué? ¿Por qué caramelo raro? Encima Había veces que me lo daban Señores mayores, ¿no? Y yo como era un niño Pues yo decía No hay que aceptar Los caramelos De los señores mayores Aquí estamos en Aquí estamos a gran altura Mis Pokémon pájaros Están en forma ¿Sí? ¿Y tú? ¿Estás en forma? ¿Denis? En Pokémon oro y plata Tienen nombres Nombres muy singulares La gente, ¿sabes? En vez de poner Antonio Manolo Como hacen en otros juegos De Pokémon Pues no, hay que poner más Yo veo mal una cosa Que les cambien los nombres O sea Nintendo España Tiene esa manía De cambiar los nombres A los personajes Incluso a los principales Lo cual me parece desastroso O sea Si Si Hans de Golden Sun Se llama Isaac ¿Por qué se lo cambias? Encima Para ponerle otro nombre Que además es alemán Porque Hans es alemán O sea Si le pones un nombre español Todavía se entiende Pero le cambias Le cambias un nombre Que no es español Por otro Que no es español Que no tiene nada que ver Isaac Con lo que mola Isaac Vale que Hans También está bien Pero seamos sinceros No A este no Le voy a poner ataque rápido Tío Isaac ¿Por qué? ¿Por qué se lo quitas? Es que no lo entiendo O Nadia Nadia de Golden Sun Se llama Sheena Con dos S Seena ¿Sabéis? Así se escribe Se pronuncia Sheena Lo cual mola mucho más que nadie Además Nadia crea confusión a veces Pues no lo entiendo Son cosas que no entiendo De la decisión de la gente Que toma los nombres de Nintendo España Entonces Yoto está basado en Ay En la parte que no es Vamos La región al lado de Kanto Tío ¿Cómo se llama? No estoy luchando Da igual Da igual Donde está Kioto ¿Vale? Y Vamos La antigua capital de Japón Y todo el rollo Vamos Y coño Dejadle esos putos nombres japoneses Es que no lo entiendo ¿Qué os ¿Qué pasa? Ay Se llama Hashimoto Que gracioso Tiene moto en el nombre Me voy a ir De fiesta con la moto Tío La gente española a veces Tiene una madurez Tan Paupérrima Con ese tema En plan Si yo quiero ponerle A mi hijo Un nombre japonés ¿Por qué no puedo? ¿Por qué se van a reír de él? Básicamente Porque en España Las cosas van así Pues es eso Por ejemplo ¿Por qué en Pokémon X e Y O sea En Pokémon X e Y La mayoría de nombres Tendrían que ser franceses Coño Cuando salga un juego De Pokémon Pasado en España Ponle los nombres españoles Si quieres Pero joder No sé Es que me parece absurdo Gente O Yo que sé En Pokémon Blanco y negro Los nombres son Tienen que ser americanos Tío Porque es América La región de Unova O Teselia Mejor dicho ¿No? Hola Que sorpresa Soy el tío Ah Si Este es el de la foto Venga va Venga Mirar al pajarito Ojo Cuárdate eso Anda Todos los ibis Y el ratata ahí detrás Y el Ostras Ha quedado guay Porque El ratata ahí Y el espiro Han quedado detrás En plan Tapados En la foto Quería luchar con Yasmina Pero ahora no está disponible ¿Y tú qué? Yo no estoy disponible tampoco Bueno ¿Y qué estaba diciendo? Entonces Teselia es la región Que menos me gusta Porque es América Y América a mí No me gusta nada O sea No tengo nada En contra de América Bueno sí En realidad sí que tengo Unas cuantas cosas En contra de América Pero lo que es La Ah tío La arquitectura urbana De América No me gusta O sea No No me gustaría ir por sus calles ¿Comprendes? ¿No? Por ejemplo Japón No hace falta decir Que me encanta Es mi sueño Visitar Japón No No haya vivir allí Que sí que me encantaría Vivir en Japón Porque aquello es Un mundo distinto Literalmente Es un mundo distinto A España Pero al menos Poder visitarlo Y tengo pensado visitarlo De hecho Mi luna de miel A lo mejor es en Japón Pero bueno Y otros países Que me gustaría visitar No sé Pero América Desde luego no América Bueno Me gustaría ir a Los Ángeles A lo mejor Para el E3 Y cosas así Pero como eso Todavía está fuera De mi alcance Tal vez en un futuro No Pero al menos Por ahora sí Ir a América Cuesta muy caro Solo para un evento De unos días Sabéis No me cunde Y como YouTube No me paga tanto Como para irme a América Pues A esperar Super Super Repel Vale Este pequeñín Siempre iluminaba El mar Para la noche Pero de pronto Enfermado Le cuesta respirar Dicen que hay Una farmacia Estupenda En Ciudad Orquídea Pero está Al otro lado Del mar Y no puedo dejar Solo a Amfi Quisiera pedirte Un favor ¿Podrías ir A buscar la medicina Por mí? Dejaré Esta entrada abierta O sea Es que Sigo pensando eso La gente Dice que Pokémon Nori y Plata Son los mejores Y luego te encuentras Situaciones tan Absurdas Como es esta Una líder de gimnasio Que es una autoridad Pokémon Literalmente ¿Vale? Está reconocida Por el CG De la liga Pokémon Como una entrenadora De categoría Y bueno Se ocupa De examinar A los novatos Que van llegando Y tal Vale Tiene que ir Tiene que conseguir Una medicina importante Que casualmente Solo venden En una farmacia Que está en el quinto Coño Y además La farmacia Es en plan Cutre ¿Sabéis? Pero me decían La polla Vale Porque puede ser Una receta secreta O lo que tú quieras O lo que vosotros Quierais Bien Estáis bien Y me la pide a mí Que me acaba de ver Literalmente ¿Por qué? No lo entiendo Ah y por supuesto Ni me da dinero Para comprarla Ni nada Pero luego Voy a la farmacia Y me la da gratis La super mega poción Secreta Va cualquier niño Diciendo No es que el Pokémon Del Faro Está malo Y es como Esto es tonto Niño Pero no 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 Funciona Así que ya sabéis Si algún día Yo que sé Necesitáis alguna pastillita En plan Esa que se toma De Del día después Pues ya sabéis No es que El Pokémon del Faro Está enfermo Y Toma niño Ay que consejo Más malos doy No 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 Siempre usad protección Gente Que son muy malos Que las sorpresas De nueve meses Si no estáis preparados Es mejor que no las tengáis Porque Luego pasa lo que pasa Debes calentar Antes de entrar en agua Es imprescindible Me hablan por el móvil ¿Quién es? ¿Y qué quieren? Flee me acaba de tirar Una ficha Ay madre mía La tontería Que está soltando Por Twitter Me la está soltando Ahora a mí Por WhatsApp Bueno Sigamos Ignoremos lo que acaba De pasar Pentacul Ha sonado como Dos azotes ¿No? O sea Es como que me ata Y luego me azota Vale Raiden al 23 ¿No os mola El nombre de Raiden? A mí me encanta Me pone No No vamos a cambiar Porque Pentacul No es débil Al tipo planta O sea Es neutral ¿Por qué? Porque es tipo veneno Es tipo agua veneno Vale Para el que no me haya entendido A la primera Vale Aquí a lo mejor Uso el repelente Porque creo que compré repelentes Un momento Que me siguen hablando Vale ¿Le he hecho un crítico o qué? Ah no Porque es salvaje Por cierto Que sepáis Que el bono de experiencia Que cogen Los Pokémon Cuando luchan Contra un entrenador O sea Con Pokémon de entrenadores Es Un 50% Más Que si fueran salvajes Ahí como datos Lo dejo Vale No he leído Lo que me ha dicho Lo cual está mal Y Con este Ya debería haber Llevado a Al igual No pasa nada Gente Habéis visto El nuevo Assassin's Creed Que es igual que el Unity Pero con otra skin De personaje Picoteo Esto es por si te entra hambre Esta MT Sabéis Y picáis algo Antes de comer No mucho Porque si no luego Ya sabéis No El hambre no da Sabéis Vamos a terminar Subirlo al 24 Esto es joven Y estás en forma Y no sé qué No sé cuánto Y vamos a luchar Ramiro Se llama Ramiro Si le cambias las letras Pone Ramera Venga El 24 Ahora vamos a empezar Con Inhidrasil Guastoron Y ahora pues Tendré Luego tendré Que volver a subir Otra vez a Neptuno Pero suben rápido La verdad Lo estoy adelantando Un poco Porque Quiero adelantar ¿Qué coño? Así de claro Venga Sheldr A ver ¿Qué más? Por aquí Vamos a llevar a Iktra Yo no necesito flotador No sé qué No sé qué me pasa Gente Que esté como Desubicado ahora mismo Y no leo nada Queremos que Bianco Venga Queremos que Bianco vuelva a ser Como antes No El Bianco de ahora No nos gusta Pues os jodéis No hombre Voy a quitar el móvil De aquí Me está distraendo A ver Sheldr 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 Es lo mismo La forma de Cloister Ahora que veo Sobre evolución Que es Sheldr La forma de Cloister Me mola bastante Y por cierto Hay un videojuego Que se llama Ragnarok Online En el que hay Un bicho O sea Un bicho al que tenéis que matar Idéntico a Sheldr O sea Lo único que pasa Que el caparazón No tiene esos picos Que tiene Sheldr Arturo No sé quién es Arturo Déjame Arturo Arturo Déjame Estoy cansado Si que no me prestas Tus Pokémon Si te voy a prestar Una polla ¿Qué dices tú? Te voy a prestar Mis Pokémon Joder No me digas Que tienes Seis Tentacles Tío No jodas Daño neutral Pero sigue habiendo Stab Sigue Habiendo el daño De De La semilla milagro Y todo eso Ya sabéis Y lo vamos a cortar ya Porque Si Ah Que 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 mal tío No me gusta acelerar Tantos combates Pero No tenía ganas De tirarme 8 minutos Aquí Además Ya llevamos Un timpecito Curioso Así que nada Gente Espero que os haya gustado El episodio De hoy Bastante Calmadito Con batillos Escalar el faro Y tal Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra